Al Chimoso la va a poner a muerte, por llevavida Al Chimoso la va a poner a muerte, por llevavida Que nada más vive comentando, di que... Tú ganas mucho, tú ganas mucho, tú ganas mucho Mire, mire, mire Usted va a hablar lo que usted quiera, pero al final... La opinión es tuya, pero la vida es mía La opinión es tuya, pero la vida es mía La opinión es tuya, pero la vida es mía La opinión es tuya, pero la vida es mía La opinión es tuya, pero la vida es mía Usted puede hablar lo que usted quiera, pero al final. La opinión es tuya, pero la vida es mía. La opinión es tuya, pero la vida es mía. La opinión es tuya, pero la vida es mía. La opinión es tuya, pero la vida es mía. La opinión es tuya, pero la vida es mía. La opinión es tuya. La opinión es tuya. La opinión es tuya, pero la vida es mía.